Por un hombre que no vale un ser Y entra bailando, ande un trabailando acá Y tenés ganas de bailar, ¿o bien? Ay, sí, pero bueno, como no se puede salir Se nos desarma la mesa Esta mierda Pero te voy a explicar, tenemos la mesa así un poco enclenque Porque hace unos días atrás estuvieron en el noticiero Acá en los estudios de Canal 12 Capitán Hielo Y los gigantes de acero Peleando contra Demoledor y toda su banda Y contra la mesa Contra la mesa, contra la pared, contra ahí Y bueno, la mesa sufrió sus consecuencias De paso aprovechamos a saludar Al amigo Bachi Bachi de gimnasio B&M Fitness Que es muy buen gimnasio Que estoy confundiendo siempre Toda la buena onda de gimnasio Música, de todo Le voy a clavar a esta chica Le voy a clavar Es que no puedo de no moverme Además está dando, mirá la silla mía, está acá Está acá, está acá ¿Vos decís? No, no, la voy a acusar con Demoledor Mirá que me defiende el perro Intento no agredir Porque hace poco tuvo una mala experiencia Justamente con Demoledor y sus amigos ahí que No, no, la violencia no es buena, muchachos Claro, vos hacete el vivo nomás Después Yo solamente le quiso hacer una nota Así, un pedacito Tengo a mi amigo Capitán Hielo que me defiende Y les va a dar su merecido Ese Demoledor y el arroyito negro Ese río negro, perdón Mi amigo Capitán Hielo me va a defender Pues te comento Es que se viene muy pronto Una lucha a beneficio Estuve echándome con Capitán Hielo Porque como te decía Acá en el canal Ellos vinieron a dar una nota Y se armó un bardo Niña Patana Bogot Lecina Un besaje Pero prefiero que nos cuente Capitán Hielo Starkman Y te digo En un momento se me calentó Demoledor Se me calentó Río Negro Y me quería boxear Así que vamos a dar una nota A ver qué está pasando Bueno www.noticiasvenado.com.ar Todo lo que pasa en la ciudad y en la región Te lo contamos minuto a minuto www.noticiasvenado.com.ar Solo periodismo independiente También podés seguirnos en Twitter y Facebook Bueno y acá estamos con el Capitán Hielo Y Starkman Muchachos hace instante Nomás se desarrolló una pelea Acá en los estudios del Canal 12 ¿Qué pasó? Sí, como siempre Estos inadaptados De los compañeros de Demoledor Río Negro Realmente O sea Algo caótico Porque vienen y te ingrepan Donde estás haciendo notas O lo que sea O sea Se abusan de nuestra popularidad Para ir a pegarnos A levantar publicidad Y a hacer un montón de cosas O sea Es una cuestión Que esa hay que regalarla en el ring De paso aprovechamos Para decirle a toda la gente Que el 21 de agosto Estamos en el Ex Palacio Municipal En Mitre Isabela A partir de las 4 de la tarde O sea Volvemos al ring Volvemos a pelear Volvemos a hacer lucha Para todo el beneficio De los chicos de Canea Así como están todos invitados Y bueno Y ahí se van a tener su merecido Porque estamos cansados De que siempre que Nos estén haciendo alguna nota Tienen esta gente A pegarnos O sea A arruinar Los momentos que nosotros tenemos Para los periodistas Como ustedes Obviamente van a pelear En el lugar donde realmente Se debe pelear Stark Vamos a ver si se lo van a aguantar Tanto Como acá Y vamos a recuperar La máscara de él Comentame ¿Qué pasó con la máscara? Capitán Lo de siempre O sea Venía yo de entrenar Venía del gimnasio De mi amigo Bachi Y bueno Venía caminando solo Por la vereda Como siempre Yo camino solo Mis amigos O sea Están en sus ocupaciones habituales Y bueno Venía caminando Y me golpearon Me tiraron al piso Me patearon Bueno Ustedes vieron lo que pasó Y bueno Y ahí Este personaje Me despoja de mi máscara O sea Que para mí Es un fundamento de vida La máscara Para mí Es parte Es un brazo mío Y bueno Me saca la máscara Pero bueno Como dije recién Tengo máscara de repuesto Así que Voy a seguir peleando ¿Fue entre varios En la pelea que te agarraron? Por supuesto Nunca viene mano a mano Nunca viene solo Siempre viene entre varios O sea Un cobarde Un cobarde Un cobarde Así que bueno Lo vamos a enterar A todos juntos A ver Él y yo Capitán Hielo Y Starman Cuatro Contra dos Hoy fueron tres Contra dos Igual Huyeron Siempre huyen Siempre huyen Siempre huyen Son cobarde Son gente Que no están dispuesta A enfrentar El combate Y hacerlo hasta el final Por eso El 21 de agosto Los esperamos A todos En el ex palacio municipal En el C54 Y ahí vamos a ver Vamos a poner Las cartas sobre la mesa A ver que pasa Van a recuperar la máscara Totalmente Totalmente Y espero que la lleven Bueno Nos vamos a animar acá A hablar con Demoledori y Río Negro Que son los adversarios De Capitán Hielo Disculpen muchachos No los quiero interrumpir ¿Cómo se prepararon para la pelea? Quería saber nada más Si están preparados Porque realmente Se vienen preparando mucho Están entrenando Los muchachos ¿Ustedes también? No quieren responder Lo único que te vamos a decir A vos Capitán Hielo Te voy a romper todo ¿Si? Todo Pará, pará Pero ¿Están preparados realmente? Bueno Está bien, está bien No vamos a hacerle más preguntas No nos vamos a molestar más Bueno, ya vieron Que los muchachos Estaban muy violentos Muy enojados No querían que les pregunte nada Les preguntaban así Lo arroba todo Y yo no soy un tipo No violento Yo soy como Gandhi No sos un tipo No violento Te salió mal Bueno, en fin No, no Y los problemas Arran en el ring No hacen en cualquier lugar Yo estoy trabajando Me voy a andar las piñas Yo no soy el profesional Ellos sí Directamente se encargan Con mis compañeros El Capitán Hielo Así que Vamos a ver qué pasa ¿Qué pasa? Ahí están hinchadas de vuelta Ya va a venir la furia Muchachos La semana que viene ¡Vámonos a ti, güey! Trometemos que va a venir la furia Hoy luego está No, no Parece que no entienden Si no nos está Que ni si no nos sigue Aficionados Ya no puede ser esto Ya de las hielas No es que están acá ¡Eeeh! ¡Ay! Me voy a preguntar A verlo muchachos Si están de parte de Capitán Hielo O están de parte de Demoledor Definitivamente están de parte de Capitán Hielo Vamos Capitán Hielo Vamos todavía Que les tiene que dar su merecidio Esos tipos Esos tipos violentos No lo aguanto Una vez que se me acerque Cobran, sé que No respondo de mí Una vez más que se me acerque Se me muerdo Y no respondo de mí Trataba de frente a las cámaras ¿Viste? No va a ser Andar incentivando la violencia No mira mucha gente Pero una de más Y no soy más tu amigo No soy más tu hermano No respondo de mí No sé lo que puedo llegar a ser